hostia una barracuda buenas chavales y como veis ya está atardeciendo hemos llevado a la parienta que va para delante ya hemos hecho unas jornalitas guapas al atardecer el espigón muchas capturas especie diferente ha salido una especie que es muy rara cogerla aquí en huelva y la hemos cogido ha estado chulísima la veréis en el vídeo no lo perdáis así que nada variedad el señor lo que destacaba de muy un jade slow el cebrita pero en slow y no de tus tenos y no normal de 10 gramos hemos estado con la triple croc con el susto y la verdad que hemos disfrutado bastante así que nada me voy para cosas antes de que oscurezca os dejo con el vídeo ya sabéis suscribiros dejadle un buen like dejadme un buen comentario que todo eso ayuda al canal y sin nada más un saludo y dentro vídeo y ahora mancha boquerones boquerones y ahora ya la mancha y ahora pescado a levántalo y te lo he dicho que ibas a coger más que pasara la bola qué que te va a cargar la caña una baila buena es que ahí me da miedo que pesa mucho me pesa el pescado contra más qué buena baila qué buena baila, qué buena baila Cari qué buena baila esta se viene para cazar vamos a llevarnos pescaditos para comer digo la mancha tiene pescado seguro vámonos señores mirad con la rey ay está azotado ahí levántalo, levántalo es bueno levántala con cuidado de no enganchar las piedras si se paga no pasa nada dale para arriba, dale para arriba dale para arriba ahí, apóyala en una piedra ahora apóyala en la piedra ahí, apóyala en la piedra qué buena baila Cari qué buena baila hoy nos vamos a llevar a un rancho de pescaditos vaya paliza que me está dando hoy vaya paliza que me está dando hoy yo creo que yo estoy frío ¿dónde están? ¿dónde están? Cari, esto hay que cambiártelo ven para acá ¿qué? que esto hay que cambiarlo esta va a caer a ver cuál te pongo no, porque no sé ahí tengo cualquier ese más si, pero que pesce para que tú puedas si, porque desconece y no me está trabajando antes de llegar lejos tengo un montón de calzas me he traído pero no me queda aquí si, porque hay que caer vamos a hacer unos 11 más vamos a hacer unos 11 más Gracias por ver el video 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 A ver Vamos a ver Vamos a ver Es una anchova Una anchova ¿Tiene la bolsa ahí? Claro Es que es una anchova, no jurele Por esto no tengo cojones le va Me extrañaba que os juré El primero que me ha ido El primero que me ha ido era otra anchova Otra anchova Un robot no baila Un robot no baila Bailita al hícori, señores ¿Te han dado? ¿Te han dado? ¿Te han dado? Un robot no baila Ya nada Ya nada Sigue pescando Hícori, señores Son el hícori Son el hícori La bailita Está el agua ¿Te han dado? Son el hícori El segundo Este Из-Fans El segundo Solo Si Vamos ¿Era hora? Esto queda ahora, yo trabajo. Esto es una palometa, me parece. Un pobre, ¿no? Mirá que caballa. Abre la bolsa, esto para adentro, para... caballeta buena caballón señores caballón caballeta No, Kari, graba ¡Hostia! ¡Una barracuda! ¡Hostia! ¡Una barracuda! ¡Hostia! ¡Oh, señores! ¡Mirad! ¡Un espetón! ¡Qué espetón más guapo! Esto es raro cogerlo aquí, ¿eh? Esto es muy raro cogerlo aquí Señores, un espetón Esto aquí es muy difícil... ¡Vamos! Yo soy el primero que cojo en mi vida El primero que cojo Lo vamos a soltar Lo vamos a soltar, mirad qué guapo Yo soy el primero que cojo, ¿eh? Y lo vamos a soltar Bueno, chavales, vamos a hacer una paradita en nuestra jornada de pesca Para tomarnos un cafelito con la máquina que os enseñé en un vídeo anterior De la marca Outing En esta ocasión vamos a utilizar unas cazulitas Y vamos a disfrutar de un cafelito bueno Así que vamos al lío, chavales ¡Gracias! 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 Ya tenemos nuestro cafelito hecho con nuestra cafetera Outing Que es una cafetera portátil Para hacer nuestro espresso Y ya sabéis, tenéis un código de descuento Que lo pondré por aquí José10 Y tendré un descuentito desde la página web Os invito a que le echéis un vistacillo Y ya sabéis, os la podéis traer para vuestra jornadita de pesca Vamos a disfrutar del café Y seguimos pescando Cuando tú me digas Ponte mejor aquí Hoy tu hijo hubiera disfrutado Otra bici cabe en el coche, me he dado cuenta Aunque no cabe otra persona A ver No, pero si le sigue gustando la pesca Lo que podemos hacer Es capaz que hay que traer los dos coches A ver Comprar esta Para comprar otra igual Y venir los dos coches ¡Vámonos! Ya no había guardado más cabal, eh Esto es otra caballa Esto es otra caballa No, esto es Jure Esto es Jure Esto es Jure Una Jurela, señores Jurelita 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 ¿Has escuchado como grita? Jurelita 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 chiquitita O con un paquete de toallita O con un paquete de toallita Está cayendo el toy Y se están activando de loco el pescado Este es el toy Hay que ir a pescas de estas No son bailas No son robados Vamos a ver. Vamos a ver el pescado, para mí que he visto el pescado ahí comiendo. Ahí, ahí creo que hay pescado comiendo. Mira, 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 zola, he acertado. ¿Has visto cómo ha picado zola? Está otra camada ya. Viste cómo tira, va a volver loca. Cario, pero ya, a ver qué hay pescando pesca. ¿Cómo que no pican zola ahí, la cantidad que hay? Sí, lo pueden empezar ahí. Cari, pero te voy a poner un yi de esto. ¿Otra caballeta? Otra caballeta. Otra caballeta. Caballeta al agua. Caballeta. 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 ¡Ahhh! ¡Hostia! ¿Qué quede, tío? ¿Esto qué es, tío? ¡Que está quedado clavado! ¡No, esto es un pescado, tío! ¡Tomo un jurelaco! ¡Corre, corre! ¡Esto es un jure gordo, seguro! ¡Otra anchoba! ¡Puede ser otra anchoba, no! ¡Oh, cómo corre! ¡Esto es otra! ¡Un jurelaco, no! ¡Un jurelaco! ¡Otra caballa! ¡Qué pedazo de caballa! ¡Qué pedazo de caballa, Gary! ¡Eh! ¡Mira, mira qué pedazo de caballa! ¡No vea el viejo y cómo se va a poner con las caballetas y las anchobetas y las bailas! ¡No! ¡Ahí, ahí! ¡Está simple! ¡Está la energía para arriba ahí! ¡Está la energía! ¡Viva, mira, mira, mira! ¡Viva, mira! ¡Ahí que pica la pola! ¡Te lo has visto! ahora te voy a dar esta caña, paga la uffa esto que es? yo estoy pensando eh, si cuida conmigo cariño esto que es dios? la cavalla otra cavallita toma, te voy a tirar esta esta verdad, si te pica te va a gustar más que la pina lo ves? venga, dale ahí te ha ido? eh? es que cuando te pique no puedes agachar la caña, tienes que levantarte he dicho otra vez, ahí ya saltan los palos, aquí está el pescado aquí ya lo estoy aprovechando ahora mira, 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 hazlo otra vez que pica fuego están aquí adelante cari ostia pica la caída están aquí, están aquí moviéndolos los pájaros otro jure otro caballo, otro caballo otra caballita, señores esto es un no parar te voy a poner un y ahora que estará ahí recoge rápido te han dado no la trae detrás la trae detrás la trae detrás la trae detrás la traía detrás la ha visto atrás o la he visto atrás 放za No, no recoja todavía, deja que caiga un poco, deja que caiga, no, quiero el carro, y ahora, así, agacha, agacha y va recogiendo, cada vez que le das para arriba no recoges, recoges cuando va para abajo, ahí, mira, ay, y yo, yo he picado, le da, y no se queda, que van a dos picar, no se va a quedar ninguno, un poquito para arriba ahora, para arriba, ahí, ahora para abajo, recoges, yo he picado, ahí, nos ha quedado, caray, yo, yo, como se queda clavado, hostia, las caballas como están, que era que están ahí, resto total, queda ahí, caballita, ah, ahora sí, ¿no? ahora sí, ¿no? ¿qué ha sido eso? no lo sé, claro, tiene un pescado, ¿no? ¿por qué pescado más raro? ¿porque tira por rato o qué? ¿porque te pica o no la clava? ahora sí lo traes, ahora sí, recoges, recoges, recoges que lo traes, ahí, levanta la caña, la caña para arriba, ahí, con cuidado, tú tranquilo, mira, mira, tú no dices que esto no pesca, doblete, no, 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 ay, 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 pero ¿por qué? ¿porque le piensas que las ha enganchado la piedra? cuando, mira, cuando tengas el pescado, porque esto no lo puedes manejar, sos caballas, mira, tú no ves la tanza que se va para allá, pues tú la controlas, mira, mira, pura vacuos is一个 orta, esta es la pala está mal, ahora sí, ahora la ha cogido, Η renueta, recoges, 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 que la coge, ahí, 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 ahí Ahí, ahí Está dejo todavía, ¿eh? Está para allá Está bien, ahí, ahí Ahí, lo tiene que traer para la derecha Ahí, ahí, dale para arriba, dale para la izquierda Ahí, ahí, ¿lo has visto ya? Dale para arriba la caña, ahí, para arriba Ahí, despacito, despacito Para arriba, más para arriba Dale, entra para acá, entra para acá allá Ahí, ahí, abre el carrete Abre el carrete que va a romper la caña Un jurelito Está cogido la cari Ahí Muy bien Madre, yo en aquel y ahora ahí Un jurelito Vámonos señores Pescaíto guapo Señores un pescaíto guapo Con la mogu Con la mogu Un robalito guapo, guapo creo que es Creo que es un robalito No, una anchova es una anchova Es una anchova con el mogu Una anchova guapa con el mogu Coge los de la cadera Una anchova Ya estaban comiendo aquí Ábrela Anchova guapa Anchova guapa Anchova guapa Choveta guapa señores Con la mogu Chula, chula, chula A ver si somos capaces Los alicates Los de por aquí Quítale esto, vuelta esto Pescaíto guapa Pescaíto guapa Pescaíto guapa Que esto también nos lo vamos a quedar No sabía, por eso me he dañado para acá Digo, aquí seguro Seguro Que se da alguna Toma, se mira mucho ya por ahí Tres Gracias por ver el video.